La verdad que los usuarios santafesinos, sumado al 27%, 26,9% de diciembre, ahora vamos a tener entre un 30 y un 48, que esto hay que aclararlo. En realidad el 30% va a ser para quienes tengan un consumo muy mínimo. Como recién decía a colegas, prácticamente no estén en su casa y no consuman nada con energía eléctrica, porque 300 kilovatios horas por bimestre, que es el cálculo que hace la empresa para decir que un usuario va a pagar 220 pesos más de luz por mes, por bimestre, perdón, son la gran minoría, pueden ser personas que viven solas o jubilados que gastan nada. El promedio para nosotros va a ser de un 40%, por lo tanto sumado al otro, estamos hablando de un 70, casi un 70% de aumento de la tarifa de la EPE. Los santafesinos no vamos a encontrar con que ya éramos y vamos a seguir siendo la tarifa más cara del país. Y la verdad que entendemos que no hubo ningún esfuerzo por parte del gobierno provincial en absorber parte de ese aumento de costos que pasan a tener ahora por encarecerse el precio mayorista de la energía que compran a la generadora nacional. La verdad que son dos medidas de rara. La del gobierno nacional de aplicar un aumento y una quita de subsidios a la generación de energía es hacerlo de esta manera, en una sola vez, con un aumento muy fuerte. Y por otro lado, la empresa provincial, el gobierno de la provincia, en no generar un resorte que le impacte menos al bolsillo del usuario que ya viene bastante castigado. Por eso nosotros ya le hemos formulado una solicitud al Ministerio para que amplíe el tema de la tarifa social. Hoy la tarifa social que tiene la EPE cubre a muy pocas personas, pero no solo a muy pocas condiciones para incorporarse a la tarifa social. Es decir, los requisitos incorpora al jubilado de la mínima, a personas que tienen la pensión 5110. O sea, son muy pocos los casos y queremos que se amplíe, por lo menos al esquema nacional, donde incluye hogares con salario mínimo vital y móvil, discapacitados, desempleados, hogares con NBI, hogares que necesitan tener un consumo por problemas de salud importante de energía eléctrica. Es decir, que se contemplen mayores situaciones para que se amplíe la cantidad de personas que no paguen la tarifa plena, porque para nosotros va a haber muchos, pero muchos usuarios en dificultades de pagar la tarifa del EPE.